Ya les toca. Este 2, 16 y 17 de septiembre, actuemos y cambiemos la vida de miles de perros y gatos en situación de calle, con la gran campaña gratuita de esterilización para perros y gatos de la calle. Regístrate vía WhatsApp al teléfono 311 115 37 25. Date prisa, el cupo es limitado. Recuerda, este sábado 2 de septiembre en Tuxpan, sábado 16 de septiembre en San Blas y domingo 17 de septiembre en Tepic. Espera más fechas en tu municipio. ¡Ya les toca! Comisión Estatal de Protección a la Fauna. Nayarit. Nuestro honor y compromiso.